Música Mirando por la ventana veo tu reflejo Bajo la sombra de un árbol Que baile con el viento Mirando por la ventana Todo es un misterio Las hojas del árbol me abran Me cuentan un secreto Y es que el amor será Lo que nunca fue Nunca podrás cooperarlo Y es que el amor Ya es de lo que no Tu fue Nunca podrás cooperarlo Música Música Mirando por la ventana Veo tu reflejo Bajo la sombra de un árbol Que baila con el viento Mirando por la ventana Todo es un misterio Que el amor ya es Lo que nunca fue Nunca podrás olvidarlo Música 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 Música